Rancho Grupero Victoria, Estado de México Hemos llegado a nuestro destino aquí en Chignahuapo, en Puebla Rancho Grupero ¿Qué tal amigos de Guatemala? Los saluda Everardo desde aquí, desde México Y los invito a que no se pierdan su programa Rancho Grupero Internacional En Canal 14 de San Marcos, San Pablo A través de la cablera Intercable Recuerda, no te pierdas Rancho Grupero en Canal 14 Rancho Grupero